suscríbete Abrazo, abrazado. Abrazo. Se, 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 ño, ño, cura, co, co, pre, mi, un, qui, 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 quinto. Mi hijo, darte la vuelta, mira, puse la mesa, no he vendido nada todavía, date una vuelta. Se, 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 ño, 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 ra, co, co, com, pre, mi, qui, 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 quinto. Nos voy a continuar a cagar. Ihue, 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 gata, 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 gata. Esto es maraca Esto es maraca ¿Qué tal mi gente? Les saluda el popular Uso Carruzo Y seguimos con los saludos para gente que sigue al Uso Carruzo En las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Ya sabes A Dayro Mesa y Ángel Mesa Los hermanos Mesa ¿Dónde? En Montería La gente buena, los que nos quieren en Córdoba Damián Cuesta y Moisés Zamora En Barranquilla Los taxistas de moda Esos que me llevan a todos lados cuando tienen Barranquilla Damián Cuesta y desnutrido Ule, Vale, Firme y Moisés también Tampoco te cae atrás Y Sara Betancourt ¿Dónde? En la ciudad bonita ¿Dónde? En Madangue Madangue, tierra de la gente buena En San Mendardo del Viento A Carmen La señor Carmen Michael Villadiego Que muy pronto está cumpliendo años Este sábado Bendiciones en tu día Papá Michael Villadiego Y en Río Bacha María José La buena Que siempre está pegadita Haciendo los videos Y allá en el barrio chino Aquí en Cartagena A Candé Martínez Margarita Martínez A la Puloy Y a la recha de Jenny Ya sabes Bendiciones Para toda esa gente Y sigue 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 metiéndote en la red social Y te ganas Tus saludos Ya sabes Bendiciones Les desea Luis Ocarruzo La buena papá Y sigue Apoyándome La buena papá La buena papá La buena papá